¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hi friends! Hoy aprenderemos los animales de las películas en lo más interesante. Comenten qué otros temas quieren aprender en esta sección. Ardilla, squirrel. Topo, mou. Sarigüeya, possum. Mammoth, mamoth. Perezoso, sloth. Llama, lama. Serpiente, snake. Mantis religiosa, praying mantis. Garza, heron. Panda, tenda. Lobo, wolf. Ratón, mouse. Ratones, maíz. Burro, donkey. Pez, fish. Peces, fish. Mapache, raccoon. Cangrejo, crop. Pollito, chicken. Camaleón, chameleon. Tiburón, shark. Caballito de mar, seahorse. Pulpo, octopus. Estrella de mar, starfish. Tortuga, turtle. Manta raya, stingray. Conejo, rabbit. Canguro, kangaroo. Cerdito, piquet. Oso, bear. Tigre, tiger. Búho, owl. Dragón, dragon. Grillo, cricket. Caballo, horse. Jirafa, giraffe. León, lion. Jaguar, jaguar. Simio, ape. Pingüinos, penguins. Hipopótamo, hipopótamos. Zebra, zebra. León marino, sea lion. Lemur, dimur. Si te gustó, dale like y suscríbete. Chao. Bye.